La canasta total, que es la que mide la línea de la pobreza, ascendió a 747.700 pesos, para no hacer números redondos, una variación de 14,7 respecto de enero y 33,3 en lo que va del año. Y bueno, si miramos 12 meses hacia atrás, estamos casi en un 295%, lo cual es una cifra muy elevada, más alta incluso que lo que es la inflación en general, y bueno, lo que es la línea de indigencia, que mide la canasta alimentaria, digamos, está en 341.400 pesos y aumenta un poquito más, 15,7%, un puntito más que lo que es la canasta total, y también estamos en valores similares, en lo que es la acumulada, un 36,4%, y si son números preocupantes, obviamente, porque los ingresos no crecen a la misma velocidad, y esto va complicando la situación diaria de las familias, lo que tiene que ver con la alimentación y algunos servicios básicos para mantener la calidad de vida. Cuando mencionás que la cifra es más alta que la inflación total, es porque básicamente las canastas que miden pobreza e indigencia, incluyen los artículos que generalmente mueven más el IPC. Sí, sí, básicamente tenemos lo que es alimentos y bebidas, que es uno de los capítulos que más ha aumentado en los últimos meses, y el IPC lo que tiene es que hay algunos servicios o cuestiones que no están dentro de la canasta, que en general traccionan a la baja la inflación, y bueno, y otra cuestión también relacionada es que las canastas son mucho más reducidas y son menor cantidad de productos, con lo cual cada variación en esos productos es mucho más importante en el número final, a diferencia del IPC que tiene una grandísima cantidad de artículos de bienes y servicios, con lo cual es más difícil que un producto en particular te traccione la inflación, como si sucede en la canasta, por ejemplo, si aumenta en un mes la carne o el tomate, te va a impactar un poco más en la canasta que lo que es el IPC. Cuando decís, interesante esto porque los salarios de las personas no han crecido en la misma magnitud, de hecho, no sé si ustedes tienen el panorama de distintos sectores que han cerrado paritarias o que han tenido distintos incrementos que de ninguna forma llegan a esos porcentajes que sí han crecido los números de las canastas. Sí, nosotros hacemos análisis a niveles agregados por una cuestión de confidencialidad, no puntualizar en ningún convenio particular, pero bueno, el informe de salarios va a salir hacia el fin de este mes, con lo cual ahí vamos a tener mayor precisión de cómo fue la evolución salarial de estos primeros dos meses del año, lo que sí, bueno, han tenido un retroceso en línea general respecto de estas canastas y del IPC en general, digamos, acorde al proceso que estamos viviendo de crecimiento de precios y deterioro del poder adquisitivo.